El pensamiento prosocial es el antecesor de los comportamientos prosociales, solidarios y altruistas, así como las habilidades cívicas y convivenciales. Constituye la esencial dimensión cognitiva de las actitudes de solidaridad, así como de las competencias prosociales. No es en sí mismo el conocimiento, sino la forma de adquirirlo y hacer que sea útil. En este sentido, está formado por cinco competencias cognitivas clave o formatos de la mente, también llamados inteligencias, entendidas estas como modos de procesar la información y los datos de todo tipo para elaborar productos y resolver problemas. Los cinco neurotectos del pensamiento son cinco personajes simbólicos que nos ayudarán a comprender mejor estas competencias cognitivas, al tiempo que trabajarlas y desarrollarlas en el voluntariado. La raíz neuro representa nuestro territorio y ecosistema mental, nuestro hardware cognitivo donde viven unos animales metafóricos, los neurotectos, que representarán nuestras competencias cognitivas básicas. Pero a su vez, la palabra tectos significa construcción, creación de ideas y nuevos conocimientos a partir de lo que sabemos, constructivismo en definitiva. Estos animalitos metafóricos trabajan de forma colaborativa sobre el territorio mental y nos ayudan a comprender la realidad y a saber actuar eficazmente en la misma. Representan a cinco dimensiones cognitivas básicas que tienen las siguientes cualidades y funciones. Lombriz reflexiva. Su misión es averiguar las causas profundas e ir a la raíz de las realidades, flexibilizando nuestro corpus de ideas y contenidos. Trabaja elementos como los principios y valores, el pensamiento reflexivo, el pensamiento causal, el pensamiento consecuencial y la introspección. Aporta al voluntariado la capacidad de analizar las causas de los problemas, así como anticipar las consecuencias de los mismos y de las propias acciones y decisiones. Mariposa creativa. Se encarga de mirar la realidad desde varias posiciones en horizontal y vertical, fecundando ideas y creando nuevos productos mentales. Su materia son los formatos y colores de la mente, la creatividad e innovación, el pensamiento lateral y el pensamiento alternativo. Aporta al voluntariado la capacidad de innovar y de crear nuevas soluciones y posibilidades, no conformándose con una única forma de hacer las cosas. Hormiga proyectiva. Se encarga de trazar rutas y caminos en base a objetivos de forma cooperativa con otros. Sus elementos son las rutinas y hábitos mentales, el pensamiento proyectivo, la economía cognoscitiva, así como la dimensión del tiempo y el espacio. Aporta al voluntariado la capacidad de programar la acción prosocial, integrándola en un proyecto o sistema de intervención en la realidad social, orientado por objetivos y sostenido por diferentes tipos de recursos. Araña asociativa. Se encarga de conectar todas las ideas e imágenes, así como las demás funciones de los neurotectos, mediante la creación de redes cognitivas complejas y mapas mentales. Su especialidad son los sistemas y marcos de pensamiento, el pensamiento global, el pensamiento categórico y el pensamiento interdisciplinar. Aporta al voluntariado la capacidad de trabajar en red y actuar de forma global y holística, incidiendo no sólo en el problema foco, sino también en el ecosistema sociocultural que lo causa. Bicho palo empático. Su misión consiste en mimetizarse con otras mentes, dominios psíquicos o ideas con el fin de aprender y garantizar la supervivencia. Se encarga de todo lo relacionado con el mestizaje y la simbiosis cognitiva, la empatía y el pensamiento de perspectiva. Aporta al voluntariado la capacidad de ponerse en la perspectiva de las personas en situación de necesidad, escuchándolas e integrándolas como parte activa e interesada de la solución o proyecto. Tener en cuenta estas cinco dimensiones cognitivas básicas en la formación y entrenamiento competencial del voluntariado es clave para generar buenas herramientas de ayuda, al tiempo que compromisos y proyectos más estables y proyectos más asociativos, empáticos, proyectivos, creativos y reflexivos.